Por momentos pensé que todo terminó Cuando pasos y falsos yo di Creí que mis fuerzas podían salvarme Pero solitario, triste me sentí Caí de rodillas ante Jesucristo Clamé por su ayuda y me levantó Oh Jesús mi Señor, tu presencia en mí Me guiará en los pasos que dé Tu Espíritu Santo me da fortaleza Y toda tristeza de mí se huirá Y así de rodillas podré adorarte Bendecir tu nombre por la eternidad Amigo como Él jamás podré hallar Aunque tenga todo y en abundancia Si Él me faltara ya nada tendré Amigo como Él jamás podré hallar Aunque tenga todo y en abundancia Si Él me faltara ya nada tendré Amigo como Él jamás podré Jamás podré hallar Amigo como Él jamás podré Si Él me falta Si Él me faltara ya nada tendré Él